Con las niñas, y venía así el de allá, del por lado. ¿Y te puso marihuana así él? Sí, me dio tanto, sí, yo siempre me he hecho un toquecito cuando me he visto. Y así él me dio, así de grande. Y la neta, me pasé yo, y me quedé dormido, no recuerdo más. Dices, ¿verdad? La neta, güey, sí, él venía de allá abajo. Y me dio tanto así de marihuana, porque cuando me invitan me he hecho un toquecito nomás. Y ya me vengo y hasta como que siento marido así cuando me venía para acá arriba, para la casa. Y ese día me quedé dormido, güey. ¿A dónde? Allá en el volador. ¿En el volador? Sí, así para arriba, no, que ahí estuvo en ese andal, andal, secatal de polia, así. Ahí. ¿Y quién llevó a tu sobrina a la casa? No recuerdo, güey, yo me quedé dormido ahí. Ya el otro día que me levanté en las tres, me vi en el reloj y te veo como... ¿Las tres de qué? A las tres de la tarde. Ajá. Me levanté y vine para la casa. ¿Con quién? Y no encontré a nadie. ¿No había nadie en tu casa? No, yo agarré el caballito y iba para el polavo y allá me venía hacia él otra vez de nuevo. ¿Y le dijo que te andaban buscando? Sí, me dijo que me andaban buscando. ¿Por qué no fuiste acá a Budel? Y que este... ¿Te dio miedo al saber que te andaban buscando y vos echaste tú ahí? Sí. ¿Por eso fue? ¿Por eso fue? Sí. ¿Y por qué involucraste a Chucho? No, hermanito, yo no dije nada. ¿Ah? Yo en ese mismo momento me vine para acá, para arriba y yo no dije nada. ¿Sabes qué? Ese chamaco es inocente, güey. Y lo están madreando ahorita por tu culpa. No, la verdad, yo no dije nada. Vámonos. Ya, ya, con eso, con eso es bueno. Ya nos dijo ahí. Vamos, pensé, por el momento...